Bienvenidos al canal Meteo Windy, hoy sábado 19 de febrero quiero hablaros de dos fenómenos meteorológicos que uno ya ha pasado aunque todavía vamos a ver cómo sigue activa esa borrasca la borrasca Eunice y luego por otra parte pues un nuevo ciclón tropical que va con dirección a Madagascar exactamente la misma trayectoria que el último ciclón tropical que pasó por allí y que claramente pues nos demuestra una vez más pues cómo está la situación climatológica a nivel mundial vais a ver que esta tormenta o esta borrasca Eunice que entró ayer por el Reino Unido, Irlanda, aquí en Europa pues ha batido récord históricos de vientos que jamás se habían registrado en la zona por ejemplo de Gran Bretaña así que como vais a ver realmente es impresionante de hecho esta borrasca Eunice ha dejado desgraciadamente nueve muertos entre Inglaterra, Países Bajos, Bélgica e Irlanda y ahora os voy a mostrar claramente porque decimos que ha batido récord primero vamos a ver las imágenes del paso de esta borrasca Eunice por la zona de Gran Bretaña y el Atlántico en este caso a la zona de Europa Occidental y fijaros aquí la veis claramente está esta borrasca mirarla es esta que yo os marco que aquí ya tenemos el registro de su paso pero después de que ya había atravesado Reino Unido la podemos dibujarla y veis aquí es el frente que ha formado y la borrasca que dejó una presión realmente bajísima en toda esta zona. Esta borrasca Eunice ha tenido vientos prácticamente bastante tiempo sostenidos llegando a los 160 kilómetros por hora pero una estación meteorológica recogió un dato de una racha de vientos de 196,3 kilómetros por hora que es lo que hasta ahora se conoce como el récord histórico en Inglaterra de vientos que como veis claramente son huracanados por lo tanto ha dejado pues esas víctimas mortales y al mismo tiempo bueno por muchos destrozos en tejados vallas publicitarias y el ejército ha tenido que ir para ayudar a la población sobre todo por el tema de las inundaciones los vientos y luego por otra parte por el fluido eléctrico pues claramente está suspendido en muchas zonas en fin que como veis los episodios de fenómenos meteorológicos extremos cada vez claramente están siendo más habituales desgraciadamente y como veis pues estamos batiendo récords de todo tipo como como es por esta esta borrasca eunice que ha dejado este destrozo en la zona sobre todo de gran bretaña bélgica países bajos e irlanda bien dicho esto vamos a hablaros ahora del ciclón tropical o el huracán en nati ya sabéis que la zona de madagascar en el índico no se llaman huracanes huracanes solamente se llaman en la zona del pacífico oriental pacífico central y también en la zona del atlántico pero sin embargo en el índico pues estos ciclones tropicales o estos huracanes reciben el nombre simplemente de ciclón tropical bueno pues si nos vamos a windy aquí tenéis un nuevo ciclón tropical que claramente pues todo pinta a que va a tener una trayectoria muy parecida al último ciclón tropical que atravesó también la la isla de madagascar de hecho vamos a ver ahora exactamente cuál es la situación que tiene lo que se puede esperar de este de este nuevo ciclón tropical y si nos vamos a windy para ver exactamente lo que nos dice veis que ahora mismo ya es de categoría 1 con vientos de 129 kilómetros este es el registro que tenemos de hace una hora y 23 minutos así que por lo tanto aquí veis como este ciclón todo indica una vez más que se dirige hacia la zona de las costas de madagascar si vemos lo que nos dice el centro de seguimiento de tifones de la zona del océano índico y del pacífico pues como veis está en la trayectoria que se espera para este ciclón tropical en nati ahora mismo lo que se espera es que pueda llegar a los 95 nudos dentro de 48 horas es decir muy 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 cercano prácticamente en el límite de la categoría 3 y que cuando llegue a las costas de madagascar entraría con 90 nudos es decir categoría 2 por lo tanto y al mismo tiempo por el mismo sitio donde pasó el último el último ciclón lo que todavía empeoraría evidentemente las condiciones de las personas que ya sufrieron las consecuencias de ese último huracán así que por lo tanto esta es la situación de este de este ciclón tropical que se espera que se vaya a intensificar en las próximas horas de hecho si vemos ahora mismo lo que se espera la acumulación de viento fijaros cómo se indica claramente que se espera que a medida que vaya llegando hacia las costas de madagascar se intensifique con viento de categoría 3 y que por lo tanto pueda llegar incluso con esa categoría 3 o 2 en lo que nos dicen los modelos a la hora de llegar en la zona de madagascar si vemos por otra parte también la acumulación de lluvia que se espera para estos próximos días en toda la zona de madagascar fijaros que de nuevo acumulaciones de lluvia que podrían estar rondando los 300 milímetros de lluvia o incluso más luego por lo tanto mucho cuidado con este nuevo ciclón tropical y si vemos el oleaje que se espera para toda esta zona observar como las olas que se esperan podrían ser para el martes de 11 metros de altura así que por lo tanto un nuevo ciclón tropical muy peligroso puesto que claramente tiene categoría o va a tener probablemente categoría 2 y 3 con vientos de como estáis viendo rondando claramente esos 170 180 kilómetros por hora o más y luego por otra parte como vemos aquí aquí tenemos un registro más o menos de lo que nos dicen los modelos como las condiciones son muy favorables para esta para que este ciclón tropical se desarrolle de esta forma cizalladura del viento muy baja temperatura del agua del mar entre 28 28 grados y medio los niveles medios la humedad relativa del aire rondando el 60% de humedad luego por lo tanto todo indica que en las próximas días en hasta próximas 48 horas puede llegar a la categoría 2 categoría 3 y estas son las trayectorias que ahora mismo nos apuntan los diferentes modelos que tenemos aquí disponibles en estas páginas así que por lo tanto bueno pues queríamos informaros de esta situación que una vez más vemos claramente la situación tan tan adversa no que una vez más el tiempo está mostrando por todas estas zonas no solamente como vemos pues a lo mejor en la zona de Madagascar que ahora por supuesto están en el hemisferio sur en verano y que evidentemente pues es una zona donde la temperatura del mar está muy alta y todo esto genera ciclones tropicales pero como estáis viendo no solamente es aquí sino que como habéis visto también en la zona de Europa claramente pues borrascas muy intensas muy profundas que están haciendo también mucho daño gracias por seguirnos y como siempre espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos